bienvenidos amigas y amigos a un nuevo vídeo de rodando por ahí hoy nos van a acompañar rumbo sur a través de la ruta panamericana peruana mientras tomamos una importante decisión sobre cómo sigue el viaje por la mañana salimos desde nazca con muchas ganas de avanzar e ir sorprendiéndonos con esta zona costera que no conocemos tanto mientras avanzábamos esperando a que lleguen las sorpresas ruteras íbamos meditando sobre nuestra gran incógnita hace algún tiempo definimos que nuestro plan de viaje luego de perú seguiría hacia el norte de chile para continuar explorando el desierto pero durante estos últimos días conversando entre nosotros y con otros viajeros nos surgió la duda de si mantener ese plan o cambiar de rumbo así que con esta duda en mente fuimos avanzando por este inmenso desierto en general la ruta está en buen estado y va serpenteando entre los últimos cerros arenosos de los andes y el mar regalándote vistas alucinantes sobre todo cuando un valle interrumpe la aridez del desierto el objetivo principal con el que arrancamos esta jornada era encontrar un pedacito de paraíso playero para poder disfrutar por varios días y cerrar con broche de oro nuestro recorrido por perú y la primera opción que encontramos por una playa llamada punta bombón llegamos a punta bombón en el sur del perú queríamos un poquito de playa antes de seguir del país y creemos creo que la hemos encontrado se lo ve muy tranquilo al lugar una hermosa costanera me estoy estirando venimos de muchísima ruta como que el cuerpo necesita y entrar en movimiento pero basta de chachara vamos a ver qué onda este mar es triste porque está muy sucia no solamente la bolsa de basura que están viendo ahí lo que hay muchísima basura en la playa Esto me traes para jugar Gracias. 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 Tocamos tierra, vienen siendo días de mucha ruta, así que nos tomamos esta playa que se llama Platanal como para descansar una o dos noches, nuestro pequeño paraíso. Nuestro pequeño paraíso al sur de Perú, lo hemos encontrado, costó, pero acá está, una playa para nosotros completamente nuestra, ahora va a estar la playa rodando por ahí, al menos por un par de días, pero de todos modos hay algo que tenemos que estar atentos, no nos podemos relajar mucho porque los famosos huaicos, que son las caídas abruptas de agua, cuando llueve en la altura, desembocan los ríos al mar y arrastran con todo y tenemos que estar muy atentos de que no pase eso. Vean que el cielo está nublado, la costa siempre está nublada, no llueve, pero igual hay que estar ahí atentos. No. 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 las playas porque los ríos que desembocan las caídas de agua que desembocan en el mar si llueve en las alturas traen una corriente de agua inesperada de repente que se llama huaico y en el caso específico de esta playa que se llama los platanales le preguntamos recién a la señora que está en esa casita y nos dijo que si bien no está lloviendo en estos últimos días es probable que en cualquier momento llueva y eso lo que hace es que nos corta todo lo que es el camino de regreso así qué está complicado la verdad estoy ahí medio como que necesito encontrar no es el lugarcito ese pedacito de espacio donde poder estar ahí con la ducato miren qué linda que está en frente del mar y despedirnos despedirnos porque ya nos quedan pocos días en perú sabemos que en algún momento vamos a volver no va a ser pronto y queremos ahí como estrujar darle como el cierre de el broche de oro a esta a esta pasada por perú que la verdad que nos encantó nos sorprendió muchísimo es la cuarta tercera cuarta vez que estamos en el país y sin embargo nos preparó un montón de sorpresas pero bueno ahora nos está poniendo el desafío de encontrar una playa donde poder relajarnos frenamos un segundito para que vean lo que es un huayco acá se ven las diferentes capas del lodo que va cayendo y aquella está más fresca y vienen todas de ahí entonces cuando llueve desde los andes bajan esos torrentes de aguas que van arrastrando todo el barro hasta el mar y como un vecino nos dijo que es la temporada de lluvias o que ahora está lloviendo bueno decidimos mejor no tomar riesgos y seguir viajando los documentos tenés ahí como le va jefe muy bien ahora llegamos a hilo ahora llegamos a hilo solo la licencia aquí tiene el anexo donde dice los países y la empresa de peces a usted señor cuando está para ahí lo está a 20 minutos ah llegamos a seguir dependiendo de los 28 no voy gracias gracias miren que mañana brillante tenemos estamos al sur de perú y lo vine a pasear a todo el parque y está tan lindo el día estamos acá miren esta costa este pastito nos lleva el mar ahí de fondo y dije voy a buscar la cámara para registrar esto y compartirlo con ustedes estábamos en esta de no conseguir dónde dormir se nos caía el sol y dijimos bueno apuntemos a la primer ciudad donde vea que veíamos en el mapa una ciudad en la que la aplicación que usamos los viajeros que se llama ioverlander no había referencias o muy pocas entonces dijimos bueno lleguemos ahí pasemos al menos una noche buscando un lugar seguro y después vemos para dónde sigue el viaje llegamos y encontramos un lugar espectacular que es este por el que estoy caminando estamos en nada más y nada menos que la ciudad de hilo una ciudad que tiene su puerto y que tiene esta costanera preciosa que nos cautivó de hecho veníamos por por una sola noche y es la tercera mañana que pasamos acá que despertamos hay un montón de tareas de trabajo que están haciendo aquí en la costanera en este parque para dejarlo mucho más precioso y nos encantó esto no la conexión que tiene la gente con el mar este lugar para compartir para pasarla bien y poder ahí disfrutar de las vistas además aprovechamos también para caminar un poco el pueblo llegamos hacia su muelle a lo que es la parte donde desembarcan todos los pescadores con su pesca artesanal una locura de precioso tiene también unas ferias muy lindas de con muchos libros estuvimos hechos meando y comprando un par de libros para para leer y acá disfrutando fue una grata sorpresa fue lo que necesitábamos sobre todo para para bajar un cambio de tantas rutas estamos aproximadamente a unos 750 kilómetros al sur de nazca y recién aquí conseguimos un lugar donde parar bajar un cambio y ver qué vamos a hacer para dónde sigue el viaje un poco más Nos acabamos de despegar del mar hace unos 15 minutos, ahora vamos en dirección este. Nos insertamos de Juan en el desierto de Atacama y el objetivo es llegar a la ciudad de Moquehue. La primera parte exitosa es llegar rápido y bien a Moquehue. Por suerte salió el sol porque estaba siendo medio fresco, ya me estoy muriendo de calor con la camperita. Y lo puro que se ve es desierto, nada, arena. Dunas para un lado, dunas para el otro. Igual a mí ya al desierto la agarré, como que la agarré la onda. Me gusta mucho, la estoy disfrutando. Porque bueno, no sabemos cuánto nos queda más de desierto. Pues sí sabemos y todavía no lo vamos a decir. A mí me da desolación, ché, ¿cierto? Mucha nada, mucha nada. Un viento, viste, como que... Como un lejano oeste, viste. Veníamos pensando que estábamos en Marte, con la desolación que se ve, que no había nada de verde. Y ahí como jugando un poco, ¿no? Que la camioneta estaba andando por Marte. Y de pronto, miren el increíble valle que apareció allá. Toda la franja verde bien fuerte. La verdad que nos encanta, nos sorprende mucho cuando se dan este tipo de contrastes tan bruscos en el mismo paisaje. O sea, esta es una ruta preciosa. No vamos a pasar por el medio de la ciudad. Porque el mapa nos trajo ahí como una especie de circunvalación para ir como, bueno, más rápido. Así que ahora nos queda buscar una estación de servicio. Y continuamos, ¿no? ¿Continuamos o comemos? Dependemos, es temprano todavía. ¿Alguien desayunó muy bien? Yo no desayuno y muy bien, tengo hambre. Me exijo pararme. Y estamos en la última carga en Perú. Si el cálculo nos da bien. Con los precios que viene manejando, si Dios quiere, es la última carga en Perú. Hola, ¿cómo estás? Fun. Diesel. Y buena remera, Guillermo. Nunca había visto un carro que tenía... ¿Adelante? Adelante, sí. Todo se desorprende. Sí, lo tiene como todo acá abajo el tanque, por eso. Acá abajo, sino atrás. Ajá. De volante acá. Sí, es raro. Siempre es como que quedan así medio perdidos. Ustedes son de otro país, ¿no? De Argentina. Estamos visitando. ¿Qué andés bien? Feliz viaje. Igual para vos. ¿Cuánto fue? 171,70. Y 10 galones con 73. Doloroso. Cargamos combustible, cargamos agua. Ya podemos seguir a donde... a cualquier lado. Y ni sabemos a dónde vamos. Pero vamos, vamos. Vale, dale. Habría que cambiar un poco, ¿no? La manera de viajar o ya después de casi, casi cinco años. Ya estoy acostumbrado. Miren cómo ya el paisaje nos cambió completo. Por allá abajo, toda esta ruta es lo que vinimos recorriendo desde allí al fondo. Y ya conduciendo curvas contra curvas tiene altura. ¿Cómo venís? Apunado. Con los oídos tapados, porque vamos subiendo muy rápido. Subimos demasiado rápido y de pronto empecé a... Paramos un costado al lado de la ruta para organizar documentación. Ya estamos muy cerca de la frontera. Y guardar todo lo del desayuno. Y nos dimos cuenta, nos estábamos olvidando de una parte muy importante. Que era marcar en este mapa todo lo que hicimos en Perú. Acabo de estacionar en lo que es la aduana. Y ahora me tuvo que indicar en el puente para que pueda pasar porque hay una sola mano. ¿Usted es la última? Sí. Para registrar la talidad de Perú. ¿Salió como antes de ahora? Sí. El tema es el siguiente. Si salís con carro argentino, tenés un tiempo para estar fuera del país. Va de seis meses a un año. Y bueno, en el caso nuestro lo hemos superado. Estamos haciendo todas las averiguaciones correspondientes. Y eso va a influir decisivamente sobre el lugar por donde tenemos que ingresar a Argentina.